Vamos a estudiar en este video una relación muy importante entre la distribución binomial y la distribución de Poisson. Este teorema establece que la función de probabilidad de la distribución binomial y la función de probabilidad de la distribución de Poisson se parecen mucho en el límite, cuando n se va a infinito y cuando p tiende a cero. Vamos a leer qué dice el teorema. Sea x patitas una variable aleatoria con distribución binomial y función de probabilidad esta que está aquí. Esta ya la conoces, es la función de probabilidad de la distribución binomial. Si lambda es igual a n por p, entonces el límite cuando n tiende a infinito y p tiende a cero de la función de probabilidad de la distribución binomial es exactamente la función de probabilidad de la distribución de Poisson. Es decir, el límite de la función de probabilidad de la distribución binomial cuando n tiende a infinito y p tiende a cero es la función de probabilidad de la distribución de Poisson. Increíble, ¿no? Para fines prácticos lo que usaremos es lo siguiente. En términos intuitivos diremos que si el número de ensayos es grande y la probabilidad de éxito es pequeña podemos usar la función de probabilidad de la distribución binomial para aproximar la función de probabilidad de la distribución de Poisson. Cuando n es grande y p es chiquita, estas dos funciones se parecen y los resultados que arrojen al momento de calcular probabilidades serán muy parecidos. Mientras más grande sea n y más chiquito sea p, más se parecerán las probabilidades que arrojan una y otra función. Vamos a ver un ejemplo de esto, de este teorema. Dice lo siguiente. El chef de un restaurante prepara una ensalada revuelta que contiene, en promedio, 5 vegetales. Encuentra la probabilidad de que la ensalada contenga más de 5 vegetales, inciso a, en un día dado, inciso b, en 3 de los siguientes 4 días. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con el inciso a. Planteemos quién es la variable aleatoria en el inciso a y definamos los parámetros. Empecemos entonces. ¿Quién es x patitas en el inciso a? Representa el número de vegetales en una ensalada. ¿Y quién es el valor de lambda? Dice el enunciado que prepara una ensalada que contiene, en promedio, 5 vegetales. Entonces, lambda vale 5 vegetales por ensalada. Claramente es la distribución de poison. Y nos pide, el inciso a, la probabilidad de que la ensalada contenga más de 5 vegetales en un día dado. Primero, queremos entonces la probabilidad de que x patitas sea mayor que 5. Recuerda, lambda es el número de vegetales en ensalada, en la ensalada, el promedio de vegetales por ensalada en un día. Lambda es igual a 5. Bien, queremos esta probabilidad, pero esta probabilidad no es otra cosa más que esta que está aquí. Si usamos propiedades, la probabilidad de que x patitas sea mayor o igual que 6 es 1 menos la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que 5. Vamos a la tabla de la distribución de poison para calcular esta probabilidad. Si, con lambda igual a 5 y x igual a 5 también, de tablas, encontramos que esta probabilidad es .6160. Por lo tanto, la probabilidad que está pidiendo el problema es 1 menos .6160, lo cual nos da como resultado .3850, aproximadamente el 38.5%. Vayamos al inciso B. El inciso B nos pide la probabilidad de que la ensalada contenga más de 5 vegetales en 3 de los siguientes 4 días. Debemos definir una nueva variable aleatoria. Vamos a llamarle x patitas al número de días en que la ensalada tuvo más de 5 vegetales. ¿Sí? Como nos pide la probabilidad de que tenga más de 5 vegetales en 3 de los siguientes 4 días, entonces, podría ser que en ninguno de los siguientes 4 días la ensalada tenga más de 5 vegetales o en 1 de los siguientes 4 días la ensalada tenga más de 5 vegetales o en 2, o en 3, o incluso en los 4. Esta es la nueva variable. Se parece más a la distribución binomial. ¿A qué le vamos a llamar éxito? A que un día la ensalada tenga más de 5 vegetales. ¿Y cuánto vale la probabilidad de éxito? De hecho, la acabamos de calcular. La probabilidad de que en un día la ensalada tenga más de 5 vegetales es el inciso A. Así que P es .3850. Está pintada la distribución binomial. ¿Quién es 1 menos P? Pues 1 menos .3850, lo cual nos da .615. ¿Cuánto vale N? ¿Cuántas veces realizamos el ensayo? En 4 días. N vale 4. ¿Te fijas? ¿Observas? Es exactamente la distribución binomial. Ok. La función de probabilidad de la distribución binomial, como ya sabemos, es esta que está aquí. Son combinaciones de N en X, combinaciones de 4 en X, por la probabilidad de éxito a la X, por 1 menos P a la N menos X. Sustituyendo los parámetros, N igual a 4P y 1 menos P, llegamos a esta función, donde X puede tomar los valores 0, 1, 2, 3 y 4. Buscamos la probabilidad de que en 3 de los 4 días haya más de 5 vegetales en la ensalada. Así que solo sustituimos X igual a 3 en esta función, que nos daría combinaciones de 4 en 3, por .385 elevado a la 3, por .615 elevado al cubo. Haciendo las operaciones, esto da como resultado .1404. Comparemos este resultado con el que obtendríamos usando la distribución de Poisson. Recuerda que el teorema dice que lambda es igual a N por P. ¿Cuánto vale N? 4. ¿Cuánto vale P, la probabilidad de éxito? .385. Así que, si usamos lambda igual a 1.54 y encontramos la función de probabilidad, tendríamos que esta es E elevado a la menos lambda, menos 1.54, por lambda elevado a la X, 1.54 a la X, partido todo por X factorial. Y buscamos la probabilidad de que X sea igual a 3. Si sustituimos en esta función y hacemos las operaciones, tendríamos .1304. Nota, el resultado es muy cercano al que encontramos arriba. ¿Por qué razón no es igual? Pues porque N no es lo suficientemente grande, ni P lo suficientemente pequeño, para que estas dos funciones se parezcan mucho. ¿Sí me explico? Si N fuera mucho más grande y P mucho más pequeño, estos valores, usando la distribución binomial y la distribución de Poisson, hubieran sido prácticamente los mismos. ¿Qué nos deja de moraleja esto? Que para calcular problemas de la distribución de Poisson, podemos aproximarlos usando la distribución binomial. ¿Bien? Pero esto ya no pensaba verlo. Pensaba solamente estudiar la distribución de Poisson y la distribución binomial, pero vamos a analizar una más. Esto solo será para resolver una duda que surgió en alguno de los ejemplos. Vamos a estudiar qué es la distribución geométrica o también llamada distribución de Pascal. Empecemos entonces. La distribución geométrica es el modelo probabilístico que describe aquellos procesos en los que se repite el experimento hasta que ocurra el éxito buscado. Supongamos que se realiza un experimento donde se observa la ocurrencia de un evento al que llamaremos éxito, donde P es la probabilidad de éxito. Si se realiza el experimento x minúscula veces, entonces la probabilidad de que ocurra el primer éxito exactamente la x minúscula vez que se realizó el experimento es esta función de probabilidad. Es p de x igual a 1 menos p a la x menos 1 por p. Se parece a la distribución binomial, ¿sí? Aunque la diferencia aquí es, el proceso termina cuando ocurre exactamente el primer éxito. ¿Qué representa x patitas en esta distribución? Representa el número de veces que se realizó el experimento hasta que ocurre el primer éxito. Bien, vamos a resolver un inciso más que tiene que ver con el problema del chef. Ejemplo, en base al ejercicio anterior, calcula la probabilidad de que la ensalada contenga más de 5 vegetales por primera vez en abril el día 5. Parece muy complicado de resolver. En realidad no es tanto, pero es un problema de distribución geométrica. Ok, vamos a definir ahora nuestra variable. Observemos antes. Queremos la probabilidad de que la ensalada contenga más de 5 vegetales por primera vez el día 5 de abril. En abril el día 5. No es tan complejo. ¿Quién va a ser x patitas? El número de días hasta que la ensalada tiene más de 5 vegetales. ¿Cuál es la probabilidad de que la ensalada tenga más de 5 vegetales? La calculamos en el inciso A, punto 385. ¿Qué vamos a hacer? Con estos datos, en realidad, solo ocupamos la probabilidad de éxito, en este caso, que tenga más de 5 vegetales, sustituyamos en la función de probabilidad para la distribución geométrica. Esta es la función de probabilidad. Recuerda, sería 1 menos p a la x menos 1 por p. Es decir, la función de probabilidad sería 1 menos punto 385 a la x menos 1 por la probabilidad p, punto 385. Haciendo esta resta, llegamos a esta función. Esta es la función de probabilidad para la distribución geométrica. ¿Bien? Buscamos p evaluado en 5. Es decir, queremos la probabilidad de que la ensalada contenga más de 5 vegetales por primera vez el día 5. Es decir, si iniciamos en abril, el día 5, en el día 5, la ensalada debe tener más de 5 vegetales. ¿Qué representa x? El número de días hasta que la ensalada tenga más de 5. ¿Cuántos días han pasado en abril? Desde el primero hasta el día 5, 5. Así que p de 5 es lo que estamos buscando. Sustituyamos x igual a 5 en esta función y tenemos punto 615 a la 5 menos 1 por punto 385, haciendo las operaciones a punto 055. La probabilidad de que la ensalada contenga más de 5 vegetales por primera vez el día 5 de abril es punto 055.